¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Nueva semana de entrenamiento. Martes, pillamos la bicicleta. Ya me voy acostumbrando a las calas. Ya me voy familiarizando con el GPS. Vaya semana la pasada, ¿eh? Que la habéis estado viendo estos días en diferido. Flipas. Aunque hemos ido más de tranquilos, pero también no nos hemos metido en entrenamientos guavos, ¿eh? De senderismo, pero entrenamientos. Y desnivela lo bestia. Bueno, pues ya estamos aquí en marcha. Seguimos con la preparación para la gigante de ruidera. Y aquí estoy, encima de la bici. Y vamos para allá, a la montaña. Vamos a buscar el cati. Ahí tengo el cati ya mismo. La tentación de empezar a subirlo por lo menos hasta que tenga que poner el pie. Es grande. Porque estoy descansado. Y estoy con ganas. Pero estamos a martes. Todavía queda mucha semana. Vamos a aguantar que si el primer día nos fundimos, no mola. El cati va a estar ahí, no se parece. Venga. Eh, vamos a seguir. Venga, aunque la salida de hoy va a ser sencilla, vamos a mantenerle algo entretenido también, ¿o qué? Si no, solo asfalto, asfalto, asfalto hoy, no mola. Venga. Un poquillo. Ahora aquí pillamos un trozo un poco técnico, pero sin bajarse, ¿eh? Venga, y poco a poco, vamos, y vamos, y venga. Ahí, a darte. Vámonos. Nubes buenas allí en la montaña, ¿eh? Menos mal que he salido rápido de allí. Bueno, van a salir 20 kilómetros en una hora. Primera parte del entrenamiento en subida. Segunda, llaneando. He pillado un par de tramos técnicos para ir acostumbrándome. Y para casa, entrenamiento casi finiquitado. Falta la vuelta. Venga, mañana, otra vez. El martes, finiquitado. Miércoles. Hoy toca ganas horas de bicicleta, pero estando el tiempo como está, pues la bicicleta se queda en la casa y salgo yo solo a correr. A ver, que llevo sin correr, pues desde el maratón de Ultrasina Armada. Así que, vamos a ver cómo está el cuerpo con las zancadas. Media hora. Poco. Sin abusar. ¿Eh? Y mañana, ya pillaré la bicicleta. Que ahora es lo que toca, en realidad. Pero bueno, tampoco hay que dejar de correr. Así que el día perfecto ha sido hoy. Está el tiempo así. Hace un rato estaba cayendo a una. Y ahora no queda para la de llover. Porque voy corriendo y las goticas me van pegando en la cara. Así que, venga. Vamos a por media hora. A ver cómo está el cuerpo. Después de tres semanas. Uh. Pues está bien, no está mal, ¿eh? Fijaos. Ahí está la sierra. Je, je. Eh. Venga, vamos a seguir. Lo más difícil de hoy, sin duda, ha sido salir de la casa. Pero una vez fuera, entrenamiento finiquitado. Y de lujo. Corriendo sin dolores en la espalda. Media hora, súper suave. Cinco kilómetros. Un poco de sube. Un poco de baja. Eh. Antes que quedarse en la casa, porque no iba a pillar la bici, pues un rodaje de media hora. Y arreglado. Que aunque ahora estamos preparando bicicleta de montaña, no hay que dejarlo de correr. Tenemos ahí objetivos. No tan cercanos como el de la bici, pero están ahí. Eh. Venga. Vámonos para la casa. A recuperar. Y mañana más. Resumen rápido. De hoy. Media hora. Cinco kilómetros. Poco de sube. Poco de baja. Y corriendo bien. Sin dolor. Que es lo más importante. Que eso del año pasado me tuvo fastidiado. Pero bien. Así que venga. Eh. Vámonos. Que la lluvia no cesa. Nosotros tampoco cesamos. Jeje. Mañana más. Miércoles. Y aquí estamos. Hoy con viento bueno. Eh. Pero no nos quedamos en casa. Vamos a darle a los pedales. Un día más. Eh. Venga. Y ya estamos en marcha desde hace rato. Casi 45 minutos ya. Venga. Queda la mitad. Eh. He tenido que parar aquí. Fijaos. Qué vistas guapas de Elche, eh. Y la playa. Ahí al fondo. Esa tapola. Eche. Y yo a seguir. Venga que hoy voy a caer una hora y media. Van a salir unos 30 kilómetros. Uff. Entrenamiento finiquitado. Aquí tengo los datos de hoy. 30 kilómetros. Una hora y cuarto. Del nivel positivo. 262 metros. Suave. Hoy ha sido más bien llaneo. Bueno. Lo dicho. Un entrenamiento más. A la saca buena. Y mañana. Descanso. Que el fin de semana tenemos traya. Traya buena. La Vanessa me va a meter caña. Este fin de semana. Así que. Hay que guardar energía. Para el sábado. Y para el domingo. Eh. Pasado mañana más. Jeje. Sábado. A las 6 de la mañana. Ya estamos en pie. A las 7 y media. En marcha. Ha sido despertarnos. Y empezar a llover. Increíble. Salimos. Súper tapados de la casa. Y ahora mira. Espero que no acabe de salir del todo. Porque si no. Jeje. Aquí vamos. Llevamos ya. Más de 25 kilómetros. Una hora y media. Va bien. Pues tienen que caer. Cuatro hoy. Jeje. Estamos yendo. Direciendo a la vía verde del Meimo. Por aquí va. ¡Vanessa! Jeje. ¿Qué pasa? Vamos a por ella. ¿Cómo va ese chubasquero? ¿Todavía no te sobra? Aquí estamos ya los dos. Venga. A por las 4 horas de hoy. No, van a ser más. Sí. Pues más. El Meimo. La Sao. Catirrabosa. Es decir. La Sierra Creviente. Y mira quién viene por aquí. ¡Venga! ¡Vamos ahí fuerte! ¡Apriétale! No pares. Si yo la te pillo. Tú tranquila. ¡Ja, ja! Ya tenemos el sol fuera. Aunque no sé si durará mucho. Por allí está de lujo el tema. Y este sonido me encanta. Hoy la he liado pero bien. No sé si lo habréis dado cuenta ya. Voy a ver. ¿Pongo la del bidón o qué? Un kilo y medio ahí más. Tiene merito la cosa, ¿eh? ¡Cago en diez! Que salgo de mi casa. Llevo media hora. Y miro para coger el bidón. Y el bidón que no está. Pues nada. Gasolinera. Y agua de bezo ya. Pa' dentro. Que nos apaña porque no quiere lo que hay. Bueno, estamos a punto de darnos la vuelta. Llevamos ya la mitad del entrenamiento. Y va bien la cosa. Va bien. Recuperando con dátiles. Ya hemos llegado a la meta de hoy. Y vamos a empezar a volver. ¿Qué tenemos allí más adelante? Pues ahí está el rincón bello. Y esa es la sierra de Petr. La sierra del Cid. Petr está ahí detrás. ¿A diez kilómetros? Bueno, no, menos. Otro día andremos para subir. ¿Cómo me habías dicho que se vamos a subir? El palomarete. A subir el palomarete. ¿Pinta bien el palomarete ese, o qué? Pues ahí, rampas del 20. Hombre, esa risa no me da mucha confianza. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que no hay risa de patrón. ¿Cómo? Están bonos los lácteos, eh? Y sin huesos. Nos vamos ya, venga, ahora hablamos, más de 90 kilómetros, 4 horas y media, en nivel positivo fue unos 700 o así, que no lo puedo saber porque aún no he llegado, me quedan un par de kilómetros, pero vamos, que va a ser llegar a adelgazar y ponerme a comer como un descosío, así que no me voy a parar a la barra ya, mañana más, y mejor. Domingo, palmera de hierro y no me lo creo, he vuelto a llegar antes que Vanessa por segundo día consecutivo, lo que decía ayer, algo está cambiando. Estamos de vuelta ya, la ruta del domingo, estoy disfrutando la bici como nunca, estamos haciendo prácticamente la misma ruta que hicimos el día que estrené las calas, no tiene nada que ver, un día con el otro, o sea la primera vez estuve a punto de coger las zapatillas con las calas y lanzarlas por el barranco, y hoy lo que tengo ganas es de volver y de empezar la ruta otra vez, y aquí tengo a la maestra, el que pedalea soy yo, pero la que enseña es ella. Eh, ¿cómo va el alumno? Bien. Bueno, ya estoy disfrutando como nadie, eh. Ya te digo. Estoy subiendo y bajando por sitios que iba a decir hace unos meses, que hace unos meses, hace tres semanas, por ahí no pasaba ni para atrás. O bueno, eh, pico en cierto modo. Claro, que no sé, que está, que está siempre así. Y tú, ¿cómo vas? ¿Cómo van las piernas? La verdad se me va a dar. Oye, que llevo mucho tute, eh. Aún así, aún así, eh. Aquí está la bicharraca, dándole. Fijaos qué vista tenemos aquí. ¿Eh? El puntal. El puntal. Que es, para mí, es el pico más guapo de Crevillente. Es el que menos fama tiene, pero más guapo. Espérate, porque es que, como yo soy tan largo, aquí hay que pillar la perspectiva para que... Pero no se está bien preguntar, eh. Eh. ¿Vamos ya para la casa? Sí. Venga. Venga, nos quedan 30 kilómetros. Cerramos la semana aquí. Mañana lunes, otra. Nos despedimos sin más. Hasta ahora. Ya en la casa. Qué rutón. Rutón exagerado. Puedo decir que ha sido el mejor día de mi vida en bici. Bueno, vamos con el resumen del día. Vamos a ver. 55 kilómetros. Poco más de 3 horas. Y de desnivel, 700 metros positivos. Hasta bien. Y el total de la semana. No ha llegado a 200 kilómetros por muy poco. 10 horas y media encima de la bicicleta. Y 2.300 metros positivos. Y ya está. Y hoy, como siempre, a mí se me tiene que olvidar algo. Hoy cojo la GoPro para empezar a grabar. Le doy al botón para grabar. Y mensaje. Not car. O no phone. O no car phone. Yo qué sé. Vamos, que... No llevaba la tarjeta de memoria. Así que, nada. No he podido grabar. Mucho encima de la bici. Mucho no. Nada. Aunque hoy hubiese sido incluso difícil grabar. Hasta con la GoPro. El móvil no lo iba a sacar encima de la bici hoy. Ni para atrás. Así que, bueno, venga. Eh. Ya me estoy liando. Ahora ya sí que... Mañana más.